¡Va a ser Pumas el primero en cobrar! Y va a ser Fidel, ¿verdad? Sí, allá va Fidel. Perfecto, así que Fidel para pegarle primero. Te voy a contar un detalle de Nahuel Guzmán, para no perder la concentración en cuanto terminó el segundo tiempo extra, vino y se sentó solo a la banca de Tigres. Ahí tratando de tener toda la mente puesta en once pasos. Ya crearon un caos aquí con el tema de los fotógrafos, con el cambio de portería. Sí, hasta que se acomode, ¿no? Tendrá que hacer Fernando Guerrero para que no haya distractores para el cobrador, supongo, César. Supongo, porque sí, todos se habían trasladado hacia la otra portería y en el traslado, pues, se pierde tiempo. Hasta en esto hubo cambios en este partido increíbles. Atención, una tanda de penales histórica en el Olímpico Universitario. Está nada de comenzar. Fidel le va a pegar primero. Pumas se va al frente o no. Aquí está Fidel. ¡La voló! ¡La voló Fidel y por varios, varios metros! Pues empieza fallando Pumas, César. Sí, falla el número once de los universitarios y el turno es para André Pierre Guignac. Así, así la buscó Brown. Sí, quiso darle demasiada colocación por la altura que tiene Nahuel. Obviamente le pega bastante. Así que el mejor jugador de nuestra liga va a tratar de meterla y poner en ventaja a los Tigres ante la silbatina de todo el estadio de Ciudad Universitaria. Gignac de frente al Picolín para poner la ventaja. Levanta los brazos, Picolín dos. Ahí tienen ustedes a Alejandro Palacios. Ahí tienen al francés Gignac. ¡Tiro! ¡Gol de los Tigres! ¡Toma ventaja con el gol de Gignac! Bien ejecutado, casi al centro, pero hacia arriba. Difícil para los arqueros. Va Ismael Sosa. Perfecto. ¿Qué bien la cobró César? Sí, con la calidad, con la categoría mostrada por Guignac a lo largo del torneo. Prácticamente le rompe el arco en dos al Picolín Palacios. A empatar la tanda de penales. Sosa, el mejor en la campaña para la escuadra de Pumas. Le va a pegar y sí, allá en Monterrey la gente está brincando, saltando, celebrando. Vamos a ver a Ismael Sosa. El árbitro Silva. Sosa le pega. Sosa. ¡Gol! Que canta todo el Olímpico. Con toda la confianza, con todo lo que fue en esta temporada, Ismael Sosa. Y ahora, ¿quién viene? Juninho. Juninho. Anselmo Vendrachowski Jr. Es el que va a tirar. Ya falló penal en la liguilla. Pero allá va con su número tres. Es buen cobrador de penales, eso sí. Claro, los dos oficiales de Tigres en la campaña. Diez años, Juninho y ahora Guiñán. Exactamente. Para tomar nuevamente la ventaja, Anselmo Vendrachowski Jr. Toma su duelo hasta la raya del área grande. Picolín a buscar atajar. Aquí viene Juninho. ¡Gol! Le pegó bonito. Adentro, Brown. Sí, engaña totalmente al Picolín. Buena conexión tiene con el balón. Tigres arriba. Bien, bien, ¿eh? Luis Fuentes. Sí, claro. El número cinco de Pomas. Mientras vemos la repetición, qué bien le pega. Y un niño. Cobraron tres penales. Cuatro. Dos los metieron. Dos los fallaron. En la liga. Tigres. Vamos a ver a Fuentes a pegarle con la zurda. Luis Fuentes contra Nahuel. Fuentes, Fuentes, Fuentes. ¡Gol! ¡Mejor! Imposible la manera de cobrar un penal. Sí, y ahí, te digo, cuando el balón va hacia arriba es muy complicado para el arqueo. Turno para la palmera. La palmera va a tomar la ventaja. Aquí vemos la seguridad de Fuentes. ¡Uy, le pegó, pero sabroso! Bien. Palmera quiere culminar aquí con una gran temporada que lo llevó inclusive al tricolor. Quiere bajar todos los cocos. Ahí está Palmera a pegarle a la pelota. A buscar otra vez ventaja para Tigres. ¡Viene Palmera! ¡Gol! ¡Gol! La palmera de puro corazón. Bajó los cocos. Gol. Ventaja de Tigres. Sí. Gran ejecución de la palmera. Otra vez el picolín se vence. Javier Cortés. Gracias, Mau. A tus órdenes. Perfecto. Javier Cortés a pegar a la pelota. 3-2. En penal el descuadra de Tigres al frente. Pumas ya falló uno. Es el cuarto penal. La cuarta ronda. Aquí está Javier Cortés frente a Nahuel. Javier Cortés prepara. Javier Cortés. Aquí está Cortés. La atajó Nahuel. La atajó Guzmán. Y el próximo. El próximo si lo mete Tigres. Es el del campeonato. Y si decimos que hacia arriba es complicado para el arquero. A media altura es muy fácil para el arquero llegar. Es nada más. Estupendo Nahuel César. Formidable. Exactamente le llega bien a esa pelota. Y ahora es el turno del piloto Jiménez. Aquí puede haber campeón. Si la mete el piloto. Tigres será campeón. Si la mete Tigres tendrá el cuarto título de su historia. Atención Monterrey. Aquí está el piloto. Por el cuarto. Piloto. Gol. Gol. Tigres. Sí, escuchen. Tigres campeón del fútbol mexicano. Tigres campeón del fútbol mexicano. Cuarta corona para Tigres. Fenomenal. Una hazaña buscada a Pumas. Y vemos que queda como aquella de Cruz Azul. Otra vez en el camino. Felicidades allá. En San Nicolás de los Garza. Los Tigres tienen su cuarto título. El momento esperado. Recibe el trofeo de campeón. De la apertura. Ramírez Álvarez con las manos. De la Liga. Uy. El resbalón. El trofeo. Y ahí viene la postal. Y ahí está. Ahí está. Para la victoria. Tigres campeón del fútbol mexicano. Felicidades. 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 Descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.